Aprovechamos que estamos esperándolo y veo acá pues el calendario y para que veas que es muy fácil, mira, Januar, Februar, Mers, April, May, Juni, Juli, August, September, October, November, December. Muy fácil, Peter está acá esperando a su amigo que lo va a entrevistar en su programa de radio.